Tengo el dinamómetro, te está colgada la pelota, jalo la pelota y cambia la fuerza, si la abarro al revés, si abarro que mantengo quieto la pelota y jalo el dinamómetro, la fuerza cambia igual, y tiene que ver con esta relación entre fuerzas, por ejemplo, por inglés. Cuando hay una fuerza actuando sobre un cuerpo, hay otra fuerza igual, actuando en forma opuesta, en el mismo sentido, pero en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Y esto es lo que vamos a hacer, llegar inevitablemente, recordando antes que decíamos que para que un objeto cambie su estado, se requieren fuerzas, pero mientras más grande sea la masa del cuerpo, tendrá que ser mayor la fuerza. Vimos que era más fácil mover la pelota, más bien era más difícil mover la pelota grande con la pelota pequeña que con la pelota un poco más grande. En cuanto a masa, ahí vimos y confirmamos la segunda ley de Nito, que las, vamos a escribir la forma, a ver, ya escribimos en latín la forma antigua. Para mover una masa con una aceleración X, necesitamos una fuerza proporcional a la masa. Si la masa es pequeña, la fuerza será pequeña. Si la, a por cierto, si la masa es grande, la fuerza será, tendrá que ser grande. Esa es la segunda ley de Newton. Y la tercera conclusión de la que lleva Newton es la que dije hace un momento. Todo objeto permanece en su estado de reposo o de movimiento, claro, que es la verdad. Este es la verdad. Este, el abate, eh, a toda fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, se opone a otra fuerza igual y de la misma magnitud, pero de sentido opuesto, déjenme ver si lo puedo sacar aquí rápidamente de, aquí está, la extercera, la exterquia sería en latín, la agusti. La agustiní para la web y de Dunas la espiria. Es, es, actiomí nex IV tec 대�ia, la tercera, actoní contrarian sempre, siempre hay una acción contraria es igual a S reacciones sería la parte más importante a toda acción hay una reacción siempre hay una reacción igual y contraria y las acciones no son las de la fuerza de valores sino las aceleraciones las aceleraciones sobre las pasas son fuertes siempre que se ejerce una fuerza en un sentido hay otra igual y de la misma amiguita la relación total de la segunda ley es un poco más larga sirve por condón, acciones y mutuo sempre es igualis et in partes contraria es dirige o sea se dirigen en direcciones contrarias o juntas en direcciones contrarias creo que termina diciendo sirve isa ¿qué consecuencias tiene esto? pues por ejemplo la consecuencia de que mi alimentación me mantenga aquí vertical me mantendré sin mayor daño físico ni biológico en cambio si la dirección de las fuerzas es distinta podría llevarme una desagradable no sorpresa porque sé que va a suceder lesión bien y preguntaba yo ¿cómo este mutuo pudo saber que había una fuerza que equilibraba a la luna y la mantenía orbitando? ¿dónde la vio? ¿sí la vio? ¿de cuál fumó? ¿fumó hierba de manzana? ya estaba ahí en el campo de manzanos no es interesante leer los textos originales de los filósofos científicos y en particular cuando uno lee el sistema del mundo es Newton uno se da cuenta que ¿cómo es camino sino que yo antes? porque yo no nací antes sí dice como dijo antes Copérnico todos los traídos que hay en torno a la y debe haber este tipo de fuerza igual a la que la Tierra hace que la luna gire alrededor de ella ¿pero dónde está esa fuerza? él se da cuenta que debido a la tercera ley debido a la tercera ley así como la la Tierra estaría jalando a la luna para que no se le vaya la luna está jalando a la Tierra pero no se van mientras que esas fuerzas estén equilibradas en el momento que la luna jale más o su fuerza no sé dónde salga que sea mayor adiós en el momento que la fuerza de la Tierra aumente ojalá no suceda tratense porque si no viene alguien así yo me pongo abajo de la mesa él lo deduce un poco al observar los satélites que había descubierto antes Galileo de Júpiter y que ya otros astrónomos habían descubierto en Saturno ya y tan de Saturno ya se había descubierto dicen que de los movimientos de la luna se derivan los de los satélites de Júpiter y Saturno o sea lo mismo que sucede allá se sigue aquí aquí se evita pero cómo sé que están jalándose dice en las proposiciones 36 en adelante a pesar de que son textos cortitos dicen de modo semejante la luna gira sobre su eje con movimientos diurno de aquí por ser comienzo de la luna acá está este es el 38 el mar el mar ¿qué es? ¿de qué está hecho? agua y el agua ya hicieron el experimento bueno afuera del laboratorio el de los cascos con los globos ¿sí? ¿qué sucedió? es muy interesante observar la inercia esa fuerza que hace que las cosas se mantengan o en movimiento o en reposo en materiales de diferente estado físico lo vamos a ver más adelante en detalle ¿cuántos estados físicos hay? conocemos así simplemente sólido líquido y gaseoso y además están presentes en nosotros como seres vivos ¿cómo es? ¿cómo son nuestros músculos? bueno los niños son pequeños pero ¿cómo? los músculos el hueso es sólido clarísimo la saliva el plasma sanguíneo son líquidos lo que se encuentra en las vías aéreas los pulmones en la tráquea tal vez en los alveolos son gases y los músculos los órganos como tales los tejidos más claros porque el hueso es tejido y el plasma es tejido la sangre es un tejido un tejido líquido es un tejido líquido un tejido sólido el óseo ¿y los otros? ¿cómo son? la masa encefálica ¿cómo es el cerebro? hay estados intergenios eso es lo más interesante de la biología que cuando uno trata de aplicar la física uno tiene que modificar la física para entender a la biología los sistemas biológicos son muy complejos físicamente son más complejos que el sistema inerte o físico no biológico más complejo los sistemas más difíciles para estudiar en el universo son los seres vivos desafortunadamente conocemos muy poco solamente conocemos el caso de la tierra cuando conozcamos vida en otros planetas será más interesante todavía y habría que ver si esta naturaleza de la vida en la tierra naturaleza física se repite en otros lugares si tienen tejidos si sus tejidos son sólidos líquidos gaseosos o intermedios bien ustedes experimentaron con un globo adentro de un casco y el globo estaba lleno de agua agua líquida ¿qué pasó cuando dejaron caer el casco con el globo adentro lleno de agua? ¿qué pasó? se rompió se rompió el globo se rompió el globo es cuando uno ve a víctimas de accidentes uno encuentra a veces lo que queda regado en el piso el encéfalo se comporta como un íqueno si yo dejo caer una pelota sólida una pelota de bichol gravita pues sí digamos que regresó y volvió a caer hasta que se quedó ahí pero quedó literal si yo lo hago rodar interpongo mi mano en su camino de rodamiento se queda donde se interpuso la fuerza de mi mano ¿qué pasa cuando un líquido está en movimiento y alguna fuerza lo detiene como la fuerza del suelo? continúa en movimiento no se expande continúa en movimiento hacia donde pueda cada poquito de agua sigue su vector fuerza más viable entonces la inercia en los diferentes cuerpos dependiendo de su estado de negación físico que vamos a ver más adelante es diferente si son materias sólidas líquidas o gases a las materias sólidas a las materias líquidas y gases y muchos de ellos lo que se sigue moviendo se mueven muchas veces les llamamos humil y eso fue lo que vio Newton en el agua del mar en el agua de los océanos el mar debe subir y bajar dos veces cada día bueno eso lo veían los marineros desde antes los pescadores un pescador que haya estudiado si acaso la primaria y yo conozco varios puede a uno hablarle de las mareas y como en el río que está cerca de la playa donde vive dependiendo de la hora del día y dependiendo de la posición de la luna y del sol va a ese río a entrar el agua del mar o va a salir el agua del río porque el agua del mar entra porque sube su nivel es lo que la gente llama mareas la subida y bajada del nivel del agua en las playas los humanos no han observado desde quizá la primera vez que se habitaron siempre en una playa pero nadie lo entendía podemos decir sube y baja y el viejito la trabaja podemos incluso hasta saber cuándo va a suceder porque podemos encontrar que cuando la luna está en cierta posición y el sol en cierta posición sube la marea más o menos ¿por qué? ¿quién sabe? han de ser las diosas de la luna y de la... no Newton lo que encuentra es la relación la correlación entre las mareas la posición de los de dos astros en particular además de la tierra y que además hay una relación entre las masas de esos astros el agua se mueve cambia su posición se acelera la masa de los astros sol luna y tierra es distinto y las fuerzas resultantes dependen de esta combinación de aquí Newton acudiendo a sus leyes de la mecánica previas puede entonces empezar a deducir que hay una fuerza y cuál es la fuerza que mantiene a la luna unida a la tierra o a la tierra unida a la luna la tierra es principalmente sólida pero partes de ellas son líquidas y los líquidos son fluidos tienen masa y por lo tanto pueden ser aceleradas tienen su propia inercia y es esa inercia del agua a la que deduce Newton al hacer sentimientos de los niveles de las mareas vive en Londres Londres es una ciudad portuaria entonces tiene la oportunidad de ver el movimiento de las mareas todos los días todo el año y durante varios años y termina diciendo las mareas máximas ocurren en las sisigias de los astros y la tierra luego leemos y luego abrimos que sisigia las mínimas en las cuadraduras y esto a la hora tercia del paso de la luna por el meridiano del lugar no han entendido nada pero yo tampoco pero fuera de las sisigias y de las cuadraduras se desvía un tanto de dicha hora tercia hacia la hora tercia del paso del sol las mareas son mayores cuando los astros están en los perigeos es decir cuando están cerca algo que ya menos se va a hablar de los astros sobre todo más claramente cuando tienen tres copios se puede apreciar un poco a simple vista es que la luna aun cuando se ve como luna llena cuando la luna se pone redondota con una pelotota con el nombre de callejón decían poeta poeta chilano chavacos y uno mide el diámetro aparente de la luna cambia dependiendo de la época de la luna la luna no se ve igual de grande de grandota como pelotota chiquita con pelotita en todas las lunas llenas de hecho a la luna llena más que se ve más grande le llaman super luna en los aficionados a la economía pero es un efecto de qué cómo me ven ahorita qué sucede si me acerco a ustedes oh el profesor es grande pequeño es una mera impresión debido a la perspectiva por la distancia fue por eso que nosotros no nos pudieron deducir que la órbita de la luna alrededor de la tierra no es circular y también a veces está más cerca y a veces más lejos a la parte más cercana se llama perigero y lo que encontró Newton es que dependiendo de esa distancia cuando se ve grande cuando se ve pequeña la marea es diferente la altura de la marea es distinta entonces de las tres leyes primeras Newton termina concluyendo con su cuarta ley que es muy importante a escala aunque no tiene de que ver mucho con nuestra escala humana debido a nuestra pequeña masa comparada con la de la tierra es la cuarta ley de Newton en la forma moderna la escribimos de esta manera